Un beso y nadie lo va a detener Desde el corazón, desde el corazón Desde el corazón, desde el corazón Dando lo que tienes, dale solo lo mejor Y verás que pronto el mundo te regresará a su amor Desde el corazón, desde el corazón Desde el corazón, desde el corazón Familia bellísima de Valora Radio, les saludo con todo el cariño del mundo Soy tu hermana en Cristo, Lupita Venegas Dándote la más cordial bienvenida a una emisión más en la que nos hablamos Desde el corazón Muy feliz, muy feliz Hoy vamos a tratar un tema de matrimonio Son los temas más solicitados ¿Cuántas de ustedes me piden ayuda? Quiero hacer algo, quiero hacer lo correcto Y he estado haciendo lo incorrecto ¿Porque así lo quería? No, porque no sabía Entonces hoy vamos a aprender algo En el matrimonio, dos puntos Escuchar para ser escuchado En el matrimonio, escuchar para ser escuchado Vamos a hablar de una mejora en la comunicación matrimonial En saber escuchar En saber tomar el mensaje del otro Y no descalificarlo desde el inicio Pensando que el otro está loco O que el otro está mal Quédate conmigo en el matrimonio Escuchar para ser escuchado Es el tema del día Quiero que formes parte del programa Te voy a comentar como nos fue en la hora santa Te voy a hablar de las próximas actividades que tenemos Para matrimonios, para jóvenes En Valora, conferencias preciosas Es un programa que enriquece Recuerda que Valora Radio es la radio en internet Que fortalece a la familia Valora Radio, la radio en internet Que fortalece la familia Y tenemos mil invitaciones Lalito nos prepara spots con invitaciones buenísimas Hay muchas cosas que tenemos que hacer Para defender y fortalecer a la familia Bueno, antes de entrar en todo esto Quiero irme con Rebe Bonita Porque Rebe lleva redes sociales Y te va a decir cómo participar Totalmente en vivo en este programa Adelante Rebe Gracias Lupita Invitándoles a que participen El teléfono de WhatsApp En donde pueden dejar su mensaje Aquí en Valora Radio Es el 3314-6441-18 Se los repito 3314-6441-18 Anteponiendo el signo de más 52-1 Puedes dejar tus datos Y puedes estar en contacto con nosotros A través de la página de Facebook De Lupita Venegas O la página de Valora Radio Dejas tus comentarios Ah, perfectamente Pues ya sabes El WhatsApp me encanta Deja tu recado escrito Hablado Inmediatamente lo atendemos con cariño Te voy a repetir el número de WhatsApp Es 3314-6441-18 3314-6461-18 Si lo dije bien Ahora miren Anoche tuvimos nuestra hora santa Una hora de adoración bellísima Pido disculpas porque no cabían Para gloria de Dios nos da mucho gusto Pero por otro lado sentimos la impotencia De que quisiéramos un espacio más amplio Caben unas 80, 100 personas muy apretaditas En el auditorio Pero eran muchas más Y no ocupieron Algunos llegaron Vieron que estaba imposible entrar Y tuvieron que regresarse Lo cual nos dolió en el alma Pero los encomendamos mucho Y miren Esta lista hermosa Me la dio Rebe El día de ayer Todos estos entraron A través de nuestras redes sociales A hacer peticiones Para la hora santa Si les hubiéramos leído Todas al 100% No nos habría dado la hora Pero lo que hicimos fue Ponerla a los pies de nuestro señor Ponerla lista Mencionarle a nuestro señor Todas estas personas Tienen confianza y fe En un milagro señor Te pedimos un milagro para ellas ¿Cuántas nos piden por sus hijos? Oración por mis hijos Que tanta falta les hace Dios Por mi familia Por la paz del mundo Por mis hijos que no van a la iglesia En fin Hay mucho de familias que dicen Hay que volver a Dios urgente Enfermedades físicas Morales Matrimonios Familias que se rompen Muchas oraciones Hermanos míos Todas tomadas en cuenta Y puestas a los pies del señor Si tú tienes fe Tienes que saber Que muchos oramos por ti Y que ese milagro que esperas Va a llegar a tu vida Deja ver Las señales de Dios En tu vida Va a haber invitaciones especiales Va a haber Formas en que tú te vas a dar cuenta Que Dios ya está pendiente Y ya está trabajando En ese milagro que tú necesitas Para quienes amas Hoy vamos a hablar de esto Que es En el matrimonio Escuchar para ser escuchado Y es que Gran parte De los problemas matrimoniales Se deben A una mala comunicación No hemos aprendido A comunicarnos Nos hemos quedado En la superficie Y estamos comunicando Nada más Las cuentas Lo que me debes Lo que hay que pagar El orden del día de mañana Lo que pasó ayer Pero no estamos comunicándonos A nivel profundo Es decir Ya no nos platicamos Lo que sentimos Lo que anhelamos Lo que soñamos Ya no nos platicamos Con confianza Nos abrimos De corazón al otro Para decir Esto me duele Y tiene que ver Con una experiencia De vida Ya no decimos Lo que estamos sintiendo Porque Tal vez porque Nos sentimos vulnerables Y que el otro Me va a atacar O me va a salir Al revés Y ya no tenemos Como esa confianza Que antes era Mucho más fácil Vivir Estamos tan conectados A las redes sociales Y tan desconectados De aquellos Con los que convivimos Que la comunicación Se ha deteriorado Flagrantemente En nuestras vidas matrimoniales Sobre todo En este siglo XXI A lo largo de esta semana He estado hablando Con varios matrimonios Con crisis matrimoniales Muy semejantes A veces pienso Que Dios me las pone Como para que A ver Rupita Ahora te toca Irte por acá He tenido Por mucho tiempo El tema De la infidelidad Y cosas así Pero en esta Última semana Sobre todo La semana pasada Y esta probablemente He recibido Por carta O en persona Muchas problemáticas Que se deben A la mala comunicación ¿Qué es una mala comunicación? Es aquella En la que tú envías Un mensaje Y hace el mensaje El otro lo recibe Y puede retroalimentar Tu mensaje Responder A este mensaje Pero En una mala comunicación Yo hablo Y es como si hablara Con la pared El otro no me escucha El otro me tira De a loca Y resulta que No hubo comunicación En absoluto ¿Por qué Estamos viviendo así hoy? Entre otras cosas Porque Se nos ha vendido La idea de que Somos perfectos De que a mí El mundo me tiene Que rendir pleitesía Y hacen lo que yo digo O están mal los demás Entonces yo soy tan perfecta Quiero las cosas Que sean así Que necesito Controlarlo todo Y si no lo estoy controlando Y si me dicen Que yo fallé Ya está mal el otro Son errores de percepción Que hoy se difunden mucho Todos los seres humanos Somos luz y sombra La regamos Todos Noticia Todos Todos Cuando en el matrimonio No hay comunicación Se debe a lo siguiente A que Él o ella Piensan Que el otro está mal Y punto Tú busca ayuda Tú debes de cambiar Tú estás loca Tú estás imaginando cosas No escucho Sino que Además Me vuelvo ya Como Como tener algo Un antídoto Que ya no permite Que entre ese tema En mí Explico Vamos a poner un ejemplo Uno de los matrimonios Hablaba conmigo Y ella me contaba Es que Él Es muy grosero conmigo Es súper frío Y todo el tiempo Me quiere cambiar O sea Yo no Como soy No le sirvo Tengo que cambiar Súper frío Y súper grosero Y entonces Ella me empieza A describir escenas En donde ella está sufriendo Porque él Muestra esa grosería Esa frialdad Y esa descalificación Constantemente Entonces Cuando yo Le escucho a ella En primer lugar Por supuesto Pongo todo mi corazón Y mi mente Para ponerme en su lugar Y trato de comprender Y digo Claro Caramba ¿Quién va a ser feliz Al lado de un hombre Que la descalifica Que es tan grosero con ella Y que además Es totalmente frío Como un hielo No tiene un detalle de cariño Claro que estoy contigo Por supuesto que te comprendo Me pongo en su lugar Y trato de ser lo más empática posible Pero Siempre tomo la precaución De decir Ahora quiero escuchar La versión de él Si yo me quedo Con una sola versión Y ese error Lo cometemos las amigas Amigas lindas Por más que quieran Ayudar a otra amiga No le den el avión Y ya Porque tu amiga Tiene su versión Que no es la versión completa Desde donde ella se pone Desde el ángulo que tiene Eso ve Hay que validarlo Pero no es la verdad completa Es muy importante Conocer a fondo Después de escucharlas a ellas Los escucho a ellos O viceversa Cuando él llega primero Lo escucho diciéndole También voy a hablar Con tu esposa ¿Verdad? Termino de escucharla Y después me voy con él Me platica la situación Y me dice Fíjense Tengo una mujer Que me descalifica Todo el tiempo Que es muy grosera Conmigo Y que es un Témpano de hielo Es decir Es decir Los dos Están quejándose De una actitud Que tiene el otro En este caso Son tres Tres cosas que dije De las que se quejaron Y los dos Se quejan Exactamente De lo mismo De parte del otro Pero ninguno Es capaz De aceptar Que en verdad Ha sido grosero Ha sido frío Y ha sido descalificador A la hora Que yo escucho La versión de él Y me da Los pequeños mensajes Las escenas Los momentos Que vivieron Entonces yo tengo El cuadro completo Y me puedo dar cuenta Que ahí No hay Nada De comunicación Es decir Los dos hablan Pero ninguno escucha Claro que para poder Escuchar Se necesita Lo que siempre Hemos hablado aquí Humildad Ayer estuvimos Platicando sobre eso Humildad Que significa Reconocer que yo No soy un ser humano Tan perfecto Que claro que tengo Mis defectos Y que lo que me está Diciendo el otro Tiene parte De razón A lo mejor exagera A lo mejor le puso Un lente De aumento Puede ser Pero parte de lo que Me está diciendo Yo tengo que aceptarlo Hombre estamos conviviendo Diario De algo nos conocemos Y de pronto Escuchar que Que yo no soy Tan perfecta Como soy No me gusta Todos nosotros Tenemos una primera Reacción Que se llama Negación Eso es normal Yo niego Estás loco ¿Qué te pasa? Para nada Pero Si nos detenemos Un poquito Para escuchar Miren Hay momentos En que la conversación No puede seguir Porque ya nos estamos Ofendiendo demasiado Eso se tiene que detener Ofensas no Ofensas no Pero yo te recomendaría Se vale que le digas Lo que me dices Me duele En este momento No estoy en disposición De creerlo Pero te prometo Que lo voy a pensar Y hablamos después Tan tan O sea Tú has dicho algo Que yo por años No he escuchado Pero en este momento Que quiero que las cosas Cambien A ver Lo voy a pensar Y lo voy a escuchar Es decir Voy a trabajar En mi mente Lo que tú me has repetido Una y otra Y otra vez Y voy a ver hasta dónde Es verdad o es mentira Y señoras Reconozcamos Que eso de lo que se queja Mi esposo Es cierto Es cierto A lo mejor tú vas a decir Es que es por esto Es que es por el otro Sí puedes tener muchas razones Pero es verdad Aquello de lo que se queja Y quiero que sepas Fíjate Si cada uno dice El otro es el que debe de cambiar Ahí no hay cambios Y ahí entra la división ¿Quién está feliz Y carcajeándose? El enemigo de las almas El malo Aquel del que Dios nos enseñó a orar Líbranos Del maligno En el Padre nuestro El mismo Jesucristo Dios hecho hombre Nos enseñó A pedirle al Padre Líbrame Del enemigo verdadero Que es el maligno El malo Líbranos del malo Y mira ¿Cómo cambia Todo Cuando Uno de los dos Al menos uno de los dos Decide dar el primer paso En humildad Y decir Ok va Tú te quejas De que yo Soy fría Me voy a hacer El propósito De ser menos fría A lo mejor No me nace Acariciarte mañana Y ponerte la mano En la nuca Y la mano en el pie No me nace Pero voy a hacer Pequeños esfuerzos De tener Tu comida favorita De De recibirte Sin quejas De poner El canal De televisión Favorito Para que lo disfrutes Por un rato De darte De cenar Eso que te encanta En fin Yo tenía Esos detalles Tú has sido muy frío Conmigo Es un grosero No te los ganas Pero Yo no ofrecía Marte Si te lo merecías Ofrecí a Marte Porque en un momento De mi vida Quise dar mi vida Por ti Y compartirle El resto De mi vida Contigo Y hacer un cambio Yo sé que lo que Te estoy diciendo Te suena como algo Como muy imposible Como muy lejano Pero créeme Con un poco de humildad Y unos pasos Dados hacia adelante Vas a caminar mucho Yo lo he vivido En persona Soy un ser humano Normalito Yo les he contado Por ahí hay un testimonio Mío Hay una conferencia En YouTube Que te recomiendo Mucho Ha hecho mucho bien Se llama Sanando heridas En el matrimonio Y es una conferencia Que di con las cruzadas Matrimoniales En Cozumel Y Ha hecho mucho bien Esa conferencia Y ahí cuento yo Una experiencia mía Cuando mi esposo Me dice Oye Estás descuidando Tu familia Y yo le De la familia Vas a todos lados Hablar de la familia Pero aquí No estás En esta casa No estás Sales mucho Y yo en ese momento Enfurecí Le reclamé Le dije Que cómo era posible Que no me quería Dejar crecer Que veía que tenía alas Y me las quería cortar Que era un egoísta De lo peor Que no era posible Que Bueno Le dije Hasta que se lo De lo que se iba a morir Porque yo En ese momento En mi vida Realmente no era capaz De ver Que yo la estaba regando Que yo estaba Descuidando mi familia No era capaz de ver Yo le decía Estás loco Mi casa está alveante Mis hijos están perfectos Tú eres el egoísta Yo he estado Y bueno Le sacaba a mí De argumentos No lo aceptaba Cuando Mi director espiritual Me invita a escuchar Me dice A ver Escucha lo que él dice Lo que él está sintiendo Independientemente De si tú vas O vienes O decidiste O está bien O lo que sea Él está sintiendo Que no estás con él Escucha Es que es un egoísta Es que A ver Deja de poner Pretextos Por los cuales No vas a responder A una demanda Justa Válida De tu esposo Él quiere Más tiempo De convivencia familiar Más tiempo De convivencia contigo Es perfectamente Válido y justo Entonces Cuando yo empiezo A hacer como Como un Ejercicio De escuchar No es lo que yo piense No es lo que yo diga Que él está mal O que es egoísta Es lo que él siente Y es el hombre que amo Y él está sintiendo Que yo descuido Y a lo mejor Yo no lo veía tan grave En el fondo Ya me di cuenta Que si era grave En su momento No lo veía así En su momento Por humildad Yo decidí Atenderlo más Estar más con él Renunciar a muchas cosas Por humildad No es que estuviera Al 100% convencida Pero lo hice Pensando Dios tú me lo pides Mi señor No era el marido Era mi Dios Y con el tiempo Fui entendiendo Que mi esposo Tenía razón Y definitivamente Muy convencida Tomamos algunas Medidas juntos Que respetamos mucho Pero la idea Es siempre Privilegiar El tiempo De convivencia Entre él y yo Y nosotros como familia Con nuestros hijos A ver Si tú le pides A tu esposo Que sea Un poco más cálido Y menos frío Que no sea grosero Y que no te descalifique Estás pidiendo Algo muy justo Y si tú Varón Estás escuchando Que esto te repite Una y otra vez Tu mujer Por favor Escucha Ella necesita Estas tres cosas De ti Ya no seas grosero Ya no Ya no le faltes Al respeto Te lo está pidiendo De mil maneras Yo reconozco Que ha hecho Lo que no te gusta O sea Ella está haciendo Exactamente Lo mismo que tú Le haces a ella Nada más que No lo ves En ti Cuando tú decides Escuchar No es Que está loca Ella está sintiendo Eso Y yo tengo que Validar Lo que siente Ahora En función De lo que yo valido El esfuerzo Que yo hago Entonces podemos Juntos descubrir Una verdad Pero se tiene Que ver un esfuerzo No es Me tirole a loca Soy cero a la izquierda Siempre Siempre Yo recibo Esta queja De los matrimonios Cuando vienen A una consulta A una consultoría La queja es La misma De diferentes maneras Pero en el fondo Es Él dice Ella no me valora Yo como que No le alcanzo Y ella dice Yo soy un cero A la izquierda Para él Es decir En el fondo Lo que estamos Haciendo es Que no le damos Al otro La necesidad emocional Número uno Que es la de sentirse Valorado Hay mujeres Que me dicen Yo soy la buena Y yo hago todo lo mejor Pero él es un inútil Él es un irresponsable Él es un frío Él es Y yo ya se lo dije Y ya se lo reclamé Hombre Pues si tú le dices A tu marido Todo lo que te parece Malo en él Créeme que No lo enamoras Para nada Ni te haces deseable Ni te haces atractiva Cuando le dices La lista De sus defectos Todos Todos mis hermanos Todos tenemos De efectos Y cualidades Absolutamente todos Y créanme De nada sirve Plantarle la lista De sus defectos Al otro No sirve No ¿De qué sí sirve? Que yo Haga Escriba La lista de cualidades Del hombre de mi vida La lista de cualidades De mi mujer Tiene cualidades Ahorita tú estás así Negativa Y ya te quieres separar Y todo Porque ya has visto Lo negro desde hace 12 años Y no puedes ver otra cosa Pero tiene cosas buenas Que además Hay quienes Están apreciando Entonces Escribe la lista De cosas buenas De tu esposo Escribe la lista De cosas buenas De tu mujer Escríbelá Y esmérate Y no pongas menos De 20 Y búscalas Si las tiene Porque es una persona Normal Hasta el delincuente Más feroz Tiene cualidades Los narcotraficantes Son odiosos Y han hecho mucho mal Al mundo Pero hay mucha gente Que los ama Porque tienen cualidades Todos los seres humanos Si tú No ves cualidades Tú estás mal Porque entonces Estás totalmente Sesgando tu mirada Y mirando A donde quieres mirar Y eso No es la verdad Completa La verdad Completa Es que Él y ella Tienen cualidades Y él y ella Han expresado Su necesidad Que tú No has escuchado Una señora Me dice Es que mi marido Dice que Que parezco su mamá Que parezco su Ya me cansé De lo que me dice Pero yo lo que quiero Es que él se comporte Que él Ah pues Pues estás comportándote Como su mamá Y un esposo No necesita Ni una mamá Ni una maestra Ni una jefa De la gestapo Un esposo Necesita una compañera Dulce Atractiva Divertida Una compañera Que sepa disfrutar Con él da vida Que lo escuche Que lo acompañe Eso es lo que necesita Un hombre Que necesita una mujer Un hombre Que la proteja Que la cuide Que la haga sentir La más guapa La más valiosa Eso necesitamos Pero Cada uno Está en su esquina Pidiendo al otro Que haga su parte Sin hacer la propia No se puede De que se está quejando Ella Y ya di Ahorita Si voy a aceptarlo Como si fuese cierto Aunque yo creo que no es cierto Pero él lo percibe así Entonces voy a hacer cambios Para que él perciba Algo distinto Porque me importa Porque lo amo Porque mi matrimonio Me necesita Porque no voy a romper Algo que Dios no quiere Que el hombre rompa Estoy decidida Estoy decidido Y tienes que abrirte A la comunicación Significa Escucha Que te está diciendo No lo ha hecho De la mejor manera Se han faltado al respeto Ya están peleados Pero es porque Los dos han dejado De hacer su parte Los dos Así es que En un ejercicio De humildad Da el primer paso Y atiende A lo que te dice Porque real o no Es lo que siente Y te estoy escuchando Me doy cuenta Que tú sientes Que no eres Prioridad en mi vida Y quiero que sientas Que sí eres Prioridad en mi vida Quiero Y me voy a esforzar Y espero que lo notes Qué diferente Llegar así A llegar diciendo Ya estoy harta de ti Soy un cero de la izquierda Para ti Haz lo que quieras Eso no es saber comunicar Eso es Sacar como una bomba Los sentimientos Que traes dentro Todas revolucionados Y no sirve No sirve Quiero escucharte Quiero saber de ti Hay un whatsapp Para ti Hay redes sociales Estamos por facebook Live Totalmente en vivo Tú nos puedes ver Ahí por facebook Ah por cierto Le voy a decir a Rebe Cómo le hago Porque yo intenté Entrar a facebook Pero le puse like Y me hizo algo Y ahora resulta Que ya no puedo entrar Me pone eso Y no sé cómo quitarlo A ver si Rebe sabe Y pero antes Rebe Cuéntame Cómo está la audiencia Qué nos dice Les voy a recordar Nuestro número de whatsapp 3314-64-34 Salma Delia Vera Hernández Mandan saludos Luz Adriana Román López Al Jacqueline Sánchez Me encanta escucharte Lupita David Cortés Pide por su salud Y por sus hijos David y Daniela Mari Cruz Qué emoción Escucharte el tiempo real Estos consejos Que puedes Que me puedes aconsejar Mi esposo Se fue de casa Nos abandonó Íbamos a ir A una nueva casa Donde estaríamos Los cuatro Y siempre Él se fue Y ya no regresó Claudia Herrera Manda saludos No nos cae el 20 Hasta que tocamos fondo Eso me pasó a mí Pero se A mí Se me está haciendo difícil Pero cuando sé que Dios Puede trabajar conmigo Estoy en sus manos Salvador Alonso Eduardo Aguilar Por qué la gente prefiere Divorciarse Que resolver sus problemas Por medio de la comunicación A qué se debe Lupita Pepe Fernández Manda saludos Norma Hilda Cobos Mi matrimonio está deshecho Hace tres años Nos divorciamos Pero ni él ni yo Tenemos otra pareja Tengo mucha fe Nuestros problemas Fueron siempre Porque no supimos manejar Todas las secuelas De nuestra niñez Así es Rosario Hernández Lupita Justo lo que estás mencionando Me está pasando Tengo miedo de hablar Con mi esposo De cómo yo me siento Cuando quiero decirle algo Se enoja tanto Si vamos en el carro Empieza a tirar golpes Al volante Si estamos en la casa Empieza a quebrar cosas Y en una ocasión Me golpeó ¿Qué me puedes aconsejar? Hay muchos Pero te dejo estos comentarios Hay muchos Bendito sea Dios Y mira El maltrato no se puede tolerar Obviamente tiene un problema Si él golpea Este A capa y espada Él tiene un problema Tiene ira Y la ira Se tiene que controlar Por supuesto Para eso se necesita ayuda Pon límites claros Si él te golpeó una vez Eso no se puede repetir jamás Y si se repite Tienes que pedir ayuda Avisar A personas Que los puedan querer De verdad Y decir Ayúdenme Mi esposo Es muy agresivo Necesita ayuda Definitivamente Se tiene que buscar Linda Y hay muchos cursos Aquí tenemos uno Que yo recomiendo mucho Que es el curso Sanación del niño interior En general La iglesia Ha aceptado muy bien Este tipo de curso Que la psicología Está aportando Con mucha eficacia Y que les recomiendo Mucho hacer Sanación del niño interior Aquí en Guadalajara Lo tenemos con Juan Rosales Que me encanta su trabajo Búsquenlo en internet Juan Rosales Pinto Él es un psicólogo Católico Extraordinario Que da cursos De sanación De sanación Extraordinarios Tienen un curso De sanación Del niño interior Aquí en Guadalajara Fíjense que cuando A veces me escriben cartas Yo no sé dónde Me las escriben Y les respondo Ve a este curso Ve a esta persona No sé qué Y luego me dicen ¿Y qué hay en Colombia? ¿Y qué hay en Perú? ¿Y qué hay en Nashville? ¿No? Bueno Pues no sé Lo que sí les pido es Si saben Háganoslo saber Porque este programa Es escuchado en toda Latinoamérica Entonces Yo no sé Yo no conozco allí Yo no les puedo recomendar Así vivamente Pero sí puedo hacer un comentario A ver Aquí me están diciendo Que en Colombia Hay este ministerio de oración Que está funcionando Ahora sí que Ustedes vayan Yo no lo conozco Pero vayan Y a lo mejor Pueden salir cosas muy buenas ¿No? Entonces No sé En otros países En otras ciudades Pero Sé que la iglesia está viva Y que está haciendo cosas fantásticas En todo el mundo Ya tenemos Valora En Celaya Tenemos Valora Se va a abrir pronto En Querétaro En Aguascalientes Y creo que ya se abrió Otra más Ahorita les voy a decir Porque estoy Estoy encantada Meche me ha dado la noticia Voy a tener junta Con todo el equipo Muy pronto Y estoy encantada Porque ya Valora Está creciendo Pero a nivel de México ¿Verdad? En Estados Unidos Se está trabajando Adriana Hernández En Houston Me parece Y lo está haciendo Muy bien También Con ayuda A las familias Y todo Muy bien Entonces Bueno En un momento más Les voy a decir Porque ahorita Viendo el celular Me voy a distraer Eso que dijo Una de ustedes Nosotros teníamos Problemas emocionales Personales Que por no haberlos sanado Traíamos conflicto A la relación Eso es cierto Para mejorar La comunicación Necesitamos poder Abrir el corazón Pero a veces No lo abrimos Porque traemos Emociones Recomiendo mucho Y aquí en Guadalajara Pronto Viene este curso Que lo estoy subiendo A redes Que se llama Sanando las raíces De mi afectividad Aquí está Sanando las raíces De mi afectividad Es del 6 al 8 de septiembre Me encanta este curso Conozco a la fundadora Y sé que están haciendo Un extraordinario trabajo 100% católico Muy bonito 6 al 8 de septiembre Sanamente y corazón Se llama Las raíces de mi afectividad Para informes E inscripciones Ya estamos Cerquitita Llámale a Willy 331-986-3273 Repito para ti La información Sanando las raíces De mi afectividad Preciosísimo taller Bien llevado Técnicas psicológicas Y fidelidad A la iglesia Me encanta La combinación 331-986-3273 Sanando las raíces De mi afectividad Lo recomiendo Es aquí en Guadalajara Ahora Este movimiento Que se llama Let's Rewind Está en todo México Puedes meterte a internet www.let'srewind.com.mx Y puedes ver Si en tu ciudad Tendrán pronto Este taller Entonces yo te lo recomiendo De corazón Son formas Cuando hay algo mal En la relación Tenemos que ver En qué mejoro yo A veces solo vamos Al encuentro matrimonial Que es muy bueno Sábado y domingo De hecho yo voy a estar El sábado El sábado es la matrimonial El domingo es la juvenil Ah, con razón Entonces el sábado Es la matrimonial Yo voy a estar el sábado En Durango Y eso Les recomiendo amplísimamente Pero cuando No se sana La relación por completo Sino que vuelven a salir Vicios de carácter Entonces hay que buscar Una ayuda personal Porque el problema es Ya en tu afectividad Bien o mal manejada Entonces te recomiendo Mucho hacerlo Luego la última pregunta No recuerdo bien Bueno una era La de Cuando el esposo Era violento Había otra Que estaba acá arriba Es necesario poner un alto Y decirle Si eres tan violento No es normal Necesitas ayuda Y hay grupos de autoayuda Puede ir con neuróticos anónimos Por ejemplo Hay muy buenos grupos Hay que escogerlos Sentirse bien Por supuesto Que tienen muchas técnicas De dominio propio Hay que ir al santísimo sacramento Hay que hacer oración Porque el dominio propio Es fruto del espíritu Hay que alimentar el espíritu Y por supuesto Técnicas de dominio propio Técnicas de autocontrol Que existen Incluso puedes tomar Tutoriales en internet Si no tienes algo cercano Y busca la iglesia La iglesia siempre tiene cursos De mucho crecimiento personal Hay otra pregunta Que nos hacen Lupita ¿Cuál es el mejor momento Para platicar? Uno a veces solo habla Y el otro no contesta Y es muy difícil Cuando te sientes ignorado A veces quieres volver A tocar el tema Y te responden ¿Otra vez quieres hablar? Sí, eso Eso es muy delicado Yo les Hay un jueguito Que mi hermana diseñó Que se llama Eh Y si me quieres Dilo ¿Cómo se llama? Algo así Amame Y si me quieres Dilo Algo así Te voy a dar ahorita Los datos La idea es Amor Habla con tu esposo Con tu esposa Y le ¿Sabes qué quiero? Quiero tener una mejor comunicación contigo Olvídate No te quiero dar lecciones No quiero imponerte mis ideas No quiero ganar No quiero que sea una lucha de poderes Y que yo esté ganando No, no, no Quiero estar bien contigo Quiero estar bien contigo Y sé Que no nos hemos sabido comunicar Ni yo te he sabido abrir mi corazón Ni tú Has abierto tu corazón al mío Vamos a este retiro Ya no hay Ya se acabaron Vamos a este retiro Vamos a este encuentro A ver si Zaira te manda la foto Y los datos Proponle Proponle Con una actitud Que se vea Fíjate Muy importante Que se vea Que tú no lo quieres cambiar a él O que se vea Que tú no la quieres cambiar a ella Sino que se vea Que tú quieres cambiar tú Porque te interesa Que cambie la relación Y si uno de los dos Empieza a hacer cambios La relación cambia Esto es ley Y es ley Hasta física ¿No? Entonces Si yo pongo algo aquí Pues el agua ya cambia O sea Igual en la relación Si uno de los dos Hace pequeños cambios Toda la relación cambia Entonces Proponle Yo te propongo Primero Primero Porque yo lo he vivido Y lo he comprobado mil veces Primero Ora 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 Y pon este proyecto De mejorar la comunicación En manos de Dios El jueguito se llama Ama Y lo que quieras Dilo Ama Y lo que quieras Dilo Y es un jueguito de cartas No es caro Te lo puede mandar Zairita A cualquier parte del mundo Entonces La idea es Primero tú le dices A tu esposo Oras por él Oras por este proyecto Que tienes De mejorar la comunicación Esto es lo primero Pon en manos de Dios Y de María Santísima Su corazón y su mente Y después de un tiempo De oración Pídele a Dios Que tu actitud cambie Para que él se dé cuenta Que tú lo amas Sin ninguna manipulación Para que se dé cuenta Que tú lo amas Ay, lo perdí Y este Y un día proponle Oye Compré un jueguito Que creo que nos puede servir Es un juego de comunicación Y es un juego Que nos protege a los dos Porque tiene una Tarjeta de alto Este tema No lo quiero tratar Tiene Ándale Tiene una Tarjeta de Este La idea es Que tú Lo cites A él O a ella Y le digas Vamos a platicar A un lugar a gusto En donde No sea el terreno diario Donde nos hemos peleado Mil veces Sino A un café A un parque A una casa de retiro Probablemente Vámonos de fin de semana Te quiero invitar A la playa A la montaña Vámonos Porque quiero platicar Pero te prometo No quiero pelear No quiero pelear Quiero conocerte Quiero escucharte Me he dado cuenta Que tú siempre me has dicho Que parezco tu mamá Y aunque yo no lo acepto Estoy empezando a reconocer Que sí O sea Empieza Diciéndole con humildad Yo quiero cambiar Y yo quiero platicar contigo Entonces Vayan y jueguen este El jueguito Se llama Ama Y lo que quieras Dilo Y por ejemplo Aquí en la foto Aparecen algunos temas ¿No? Donde vivir Otro tema Patrimonio Mi expectativa a largo plazo Otro tema ¿Cuántos hijos me gustaría tener? Otro tema Métodos de planificación familiar Otro tema Familia política Otro tema Detalles que me gustan Otro tema ¿Cómo me siento amado? ¿Cómo me siento amada? Son temas O sea Ustedes van a estar en la mesa El juego consiste Hay reglas Tienen sus reglas allí Y todo Sacamos una tarjeta Y el tema que salga Lo vamos a tratar Pero así como Se acostumbraba En una tribu especial Mientras alguien Tenga la cuchara Entonces O ponen cualquier símbolo Si yo tengo Los audífonos Yo hablo Cuando yo suelte Los audífonos Tú puedes hablar Y la idea es Hay reglas No nos podemos atacar No podemos descalificar Al otro La idea es escuchar Se vale decir No lo comprendo Pero lo voy a pensar Se vale decir Ese tema No Me duele Me lastima Acabamos de pleito Ese tema Pongo mi tarjetita roja Y se respeta Hay temas difíciles Que muchas veces Lo mejor Es no tratarlos Curiosamente Ahí te explican también ¿Por qué? Porque si ya sabes Que ese es el talón De Aquiles Del otro A ver Mejoremos Lo discutimos No lo vamos a tocar hoy Y también es No te vayas por las ramas Hay reglas Que está muy bonito Que las traten Este jueguito Se llama Así Y lo puedes solicitar A Zaira Te voy a dar el teléfono Ya están también Los datos en la página Ya están en las redes En Facebook En Twitter Ama Y lo que quieras Dilo Y ¿Quién te lo va A hacer llegar? Zairita Mi hermana Que quiero muchísimo Y admiro muchísimo Zairita Te doy su número Aparte de que ya está en redes O sea, búsquenlo ya Está ahorita en Valora Radio Está en todas partes Pero el número De Tracentia De Zaira Es Voy a dar 10 dígitos 3312 76 4022 3312 76 4022 A la persona Que me dice Que ya están separados Que ya se fue Llegaron a la casa Y él no llegó El punto Se fue Hay una lista De 21 recomendaciones Que tengo yo Y que se las hago llegar Si me puedes Dar tu correo electrónico Te las mando En un ratito 21 recomendaciones Para separados Y si las sigues Al pie de la letra Te prometo Que te van a ayudar mucho Estas 21 recomendaciones Las escribió Juan Alberto Echeverry A mí me encantaron Y la verdad es que Las he promovido muchísimo Me encantó Su trabajo Sus recomendaciones Y las avalo Al 100% Entonces Si ustedes están separados Y no saben cómo actuar Qué si hacer Qué no hacer Bueno Les mandamos Las 21 recomendaciones Pídelas Pídeselas a Rebe Pídemelas en redes Y te hacemos llegar Estas 21 recomendaciones Para separados Que valen mucho la pena En donde te decimos No le ruegues No supliques Él no es más que Dios Dios va primero Relaciónate con Dios Y pídele a Dios Que Él se acerque a ti Que Él se acerque a ti Que Él se acerque a ti Señor Y entonces Vienen resultados maravillosos Segundo Anoche En nuestra hora santa Preciosa Al final Quiero sus testimonios aquí A través de Odi Me gustaría mucho invitarlos Y que vengan y hablen aquí Los dos se acercaron Para decirme Lupita Nosotros somos un milagro De Jesús salvando matrimonios Y familias Es decir Ellos que creían Que no tenía solución Ellos que decían Mi matrimonio es un imposible Ellos Fueron rescatados por Dios A través de un ministerio fabuloso Que se llama Jesús salvando matrimonios Y familias Y yo lo recomiendo siempre Así es que Para esta persona Que dice Hace tres años Nos separamos Pero no nos hemos casado Ni uno ni otro Ni tenemos pareja Ni nada Tengo esperanza Mantén viva tu esperanza Mantén viva tu esperanza Y sé fiel Y sé santa Porque al demonio Se le bese con santidad Vas a ver que bendición Ahora Mao Matrimonios a la obra Es un ministerio Que ha nacido en Valora Con muchísimo amor De parte de Cuatro matrimonios Que sufrieron Problemáticas Imposibles Y que milagrosamente Dios sanó Imposibles Son cosas que Contárselas No me las creerían Les voy a dar El teléfono Para informes Porque su próximo Retiro será Del 10 al 12 De octubre O del 11 al 13 No me acuerdo Pero este es un fin Del 11 al 13 De octubre Mao Llamen ya Inscríbanse ya Ese caso imposible Es posible Es posible para Dios Es posible para Dios Vengan con un mínimo De esperanza Un mínimo De esperanza Digan Es la última oportunidad Vengan El número es 10 dígitos 3311 446613 Repito el número Para ti Mao Matrimonios a la obra Están salvando matrimonios En crisis graves 3311 446613 3311 446613 Del 11 al 13 De octubre Del 11 al 13 De octubre No te lo puedes perder De verdad Que vale muchísimo La pena Y sé Sé que ustedes Van a crecer muchísimo En medio de esta realidad Pues Rebe Tenemos que escuchar Muchas más llamadas Para gloria de Dios Recuerden que Valora Radio Es una radio Que fortalece A la familia En internet Es una radio En internet Que fortalece A la familia Adelante Rebe Gabriela Espidio Lupita Mi esposo Quiere servir a Dios Pero lo juzgan Por su pasado Tiene un hijo Fuera del matrimonio Que nos aconsejas Lore García Gracias por todo Lo que nos enseñas Liliana Fausto Ojalá el curso Del niño interior Fuera virtual Para los que Lo encuentras Y se la mora Es difícil Cuando uno de los dos No quiere poner su parte Adris Andrades ¿Cómo formo parte De la apostolada Del movimiento familiar cristiano El León Cintia Oseguera Raíces de mi afectividad En Chihuahua 25, 26 y 27 de octubre Gracias por el dato 25 al 27 de octubre Raíces de mi afectividad En Chihuahua Gracias ¿Sabes qué? No quiero retrasarme Pero en la primera Que me leíste Se la respondo rápido A ver si te acuerdas Que bueno Que su marido Quiere servir a Dios Y lo juzgan Porque tiene un hijo Fuera del matrimonio Es al revés Es al revés Él tiene que ser testigo De esperanza Que siga adelante Que no Y no escuche las voces De quienes lo juzgan Justo porque Mi pasado ha sido difícil Hoy doy testimonio Y es el testimonio Que más llega Cuando él diga abiertamente Pasó esto Yo vivía lejos de Dios Pero ahora con Dios Dios me restaura Y me da dignidad Y también te la da a ti Que siga adelante Y que no tenga miedo De las críticas ¿Qué más? Otra pregunta Bueno, algunas personas Ya están dejando su correo Para las 21 recomendaciones Que dijiste Se las reenviamos En el transcurso del día Y hay otro comentario Que nos dicen Lupita Yo ya hablé con mi esposo Tristemente Vemos la solución Es el divorcio Nunca es la solución El divorcio Nunca es la solución El divorcio Conságrate a Dios Conságrate a tu familia Métete a Jesús Salvando matrimonios Y familias Ven al retiro Dios te está mandando Mil lanchitas Para que no te ahogues Tómalas Y el que dice Es que es muy difícil Cuando uno quiere Y en otro no Es que es posible Cuando quiere tantito Uno de los dos Por supuesto que es posible Por supuesto Cuando no se puede Cuando los dos no quieren No te engañes Y no digas Él no quiere Tú tampoco quieres No te engañes Si quieres un poquito Es más que suficiente Dios hace milagros Tú pones cinco panes Y dos pescados No es nada Y él da de comer A cinco mil O muchas más que cinco mil personas Entonces El divorcio Jamás es solución El divorcio Jamás es solución Créemelo En el caso de violencia Por supuesto En el caso de adicciones En el caso de esquizofrenia Pues son casos Que tienen que sanarse Y no se puede seguir adelante En esos casos Se vale una separación Mientras la otra persona Busca la sanación Pero El divorcio No es solución No nos engañemos Dios no lo quiere Nosotros tenemos que luchar Que Dios los bendiga Gracias Rebe Bonita Les prometo Que en el transcurso del día Les mandamos Las 21 recomendaciones Que Dios los bendiga Y úsenlas Y síganlas Y me voy a María Visión Yo estaré en María Visión Es un canal de televisión De bendición Tendremos un programa Muy bonito Sobre cómo los jóvenes De hoy Viven Y creo que va a valer Mucho la pena Pero además No se pierdan La programación De Valora Radio Cada día está mejor Y cada día Tiene más herramientas Que puedes usar Para construir Una familia mejor Un fuerte abrazo A todos Les doy Mis mejores deseos Y le pido a Dios Que nos bendiga a todos Hasta muy pronto Esto fue Desde el corazón